El académico de la Escuela Nacional de Policía Nuestros Héroes de Azul son miles de hombres y mujeres que cada día arriesgan sus vidas para protegerlo a usted. Ellos, los héroes de esta patria, quieren darles un importante mensaje. Todos los días exponemos nuestras vidas y nuestra integridad física en la lucha contra el narcotráfico y lo seguiremos haciendo, dude quien dude. Señora diputada Dinora Barquero, puede estar absolutamente segura que los policías de Guardacostas sabemos usar los radios y las armas para combatir el narcotráfico en los mares. Así lo demuestran nuestras valientes acciones contra los delincuentes. También nosotros, la Policía de Control de Drogas, ponemos el pecho a las balas todos los días para desarticular a las bandas criminales. Se ha dicho que solo contamos con un avión, lo cual es completamente falso. El gobierno de los Estados Unidos trabaja junto a nosotros con cinco helicópteros, que son utilizados en la lucha diaria contra el narcotráfico y disponemos además de dos aviones como apoyo. Diputados, la Policía Penitenciaria también condena las palabras que ponen en duda nuestro compromiso de enfrentar y capturar a los delincuentes. No somos un narcoestado, todo lo contrario. Cada día nos levantamos con el firme propósito de ganarle la pelea al crimen organizado y le cumplimos a Costa Rica. Desde la Policía de Migración defendemos nuestras fronteras en protección de nuestra democracia y lo hacemos con abnegación. Déjenos trabajar defendiendo hombro a hombro a nuestra patria. Sepan que incluso estamos dispuestos a entregar nuestra vida por defender la suya y la de todos los costarricenses. No es nada fácil salir todos los días de la casa y despedirnos de nuestras familias, ignorando si volveremos a verlos al terminar la jornada o si quedaremos abatidos en el cumplimiento de nuestro deber. El gobierno de Estados Unidos apoya a nuestro gobierno y a nuestra policía en la lucha contra el narcotráfico. Para muestra un botón, tenemos las palabras de la señora embajadora de los Estados Unidos que así lo ratifica. La embajada de los Estados Unidos está colaborando estrechamente con el gobierno de Costa Rica, apoyando su compromiso absoluto en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno ha sido un socio constante y confiable en su lucha contra el narcotráfico. Costa Rica es nuestro gran aliado en la región y seguiremos trabajando hombro a hombro en este esfuerzo que nos debe unir a todos. Solo trabajando juntos, con todos los poderes y autoridades claves, incluyendo los gobiernos municipales, podremos proteger a este precioso país que es Costa Rica. Costa Ricenses, lo que se oye y se mira no se pregunte. Ya escucharon a la misma embajadora de los Estados Unidos dándonos un merecido voto de confianza al gobierno de Costa Rica en la lucha diaria contra el narcotráfico. Créanle a quienes los miran a los ojos diciéndoles la verdad y no a quienes les mienten. Créanle, celebramos el apoyo constante junto con usted, la DEA y el gobierno de Costa Rica. Muchas gracias. Lo juramos y lo cumplimos. Por eso les pedimos, diputados, ¡Respeten su informe! La palabra empeñada es la palabra cumplida. Creemos en una Costa Rica más próspera y por eso no aflojamos.